¿Alguna vez has visto a una pareja cenando en un restaurante e ignorándose mutuamente por atender su celular? ¿O a un grupo de amigos que se reúne en un bar solo para prestar más atención a sus teléfonos? ¿O también a un ejecutivo en su reunión de trabajo concentrado en su tableta y no en la persona que expone a los miembros de una familia en la sala de espera de un aeropuerto, un hospital, ensimismados con sus gates? Pues bueno, ¿te identificas con alguno de estos ejemplos? Alex Hay es un joven de Melbourne que ganó fama internacional en 2013 por haber acuñado el término foobing, formado a partir de las palabras en inglés phone, teléfono y snooping, ignorar. Y lanzó la campaña Stop Foobing, con la que pretendió crear conciencia sobre la dirección que han tomado nuestras relaciones personales en los últimos años. Pues bueno, la persona que está junto a ti se vuelve menos importante que tus N.000 lectores potenciales, permitiendo que el mundo virtual desbanque al real. Hay y su equipo aseguran que el 87% de los adolescentes prefiere comunicarse a través de mensajes de texto que cara a cara, y que pronto las parejas se relacionarán principalmente con actualizaciones de estados en las redes sociales. ¿Dónde quedará la experiencia de vernos a los ojos, tocarnos, sentirnos? ¿Es ese el mejor futuro que podemos construir? ¿Qué creen ustedes? Los avances tecnológicos son increíbles y nos ahorran tiempo, dinero y recursos. ¿Pero qué estamos haciendo con eso que ganamos? Invertirlo de nuevo en la tecnología parece más un círculo vicioso. No debemos nunca olvidar que somos seres sociales, que necesitamos de los otros para sobrevivir, y que por más maravilloso que sea nuestro teléfono, nunca te podrá dar lo que es capaz de entregarte otro ser humano. Soy Esber Hernández, te invito a visitar la página de planoinformativo.com, que estén al pendiente únicamente de nuestras redes sociales, y por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube.